Cuando hablamos de niveles míticos se me vienen bastantes a la cabeza como Artificial Ascent, Yatagarasu, que nos entre bastantes niveles más, pero te has puesto a pensar, ¿cómo se habían originalmente estos niveles? Poniéndote un ejemplo, el mítico inicio de Digital Descent originalmente se veía así, teniendo una decoración exageradamente diferente en sus inicios. Y así como Digital Descent, mencionaré muchos más niveles en sus versiones antiguas, donde habrá alguna que otra sorpresa por ahí, así que sin más, comencemos. Ok, iniciamos demasiado fuerte y no es broma, lo digo en serio, pues bueno, comenzamos con Yatagarasu. La primera mención de Yatagarasu fue por el año 2015 por parte de Riot Requerque, para después ser organizado por Viprint, donde sería un nivel inspirado en Bloodbat, The Hell Factory y Cataclimbs, con el fin de que fuera el nivel más difícil de ese tiempo. Cuando el nivel estaba en proceso de construcción, Riot permitió que los creadores pudieran publicar sus partes en YouTube, siendo Michigan y Funny Game los primeros en hacerlo junto con otros creadores más. Esta decisión es muy importante para lo que voy a comentar ahora y se debe a que a inicio de 2016, CDD filtró una versión temprana de Yatagarasu, la cual es la que están viendo. Dicha versión poseía las partes de Zelda y Cyclic quienes aún no habían mostrado su parte en YouTube, además de ver un progreso de la mitad del nivel. Pero eso no fue impedimento para que el nivel fuera terminado por el mes de febrero de ese mismo año, aunque ocurrieron bastantes inconvenientes con dos creadores, los cuales son Cyclic y Manix. En el caso de Cyclic por haber confesado de que era un hacker, hizo que su parte terminara siendo ampliamente nerfeada y luego descartada completamente. Por lo cual al ver una parte vacía, Viprint decidió contactarse con Manix para que pudiera hacer toda la parte que faltaba, pero después terminó siendo removida por problemas que tuvo con Riot. Haciendo que Viprint tuviera que hacer un Creador Contest, donde se dio el ganador de la parte el cual era Abstract Dark, haciendo que fuera colocada y después hubo algunas partes más que fueron cambiadas. Tuvo suficiente verificación pasando de Sur a Trusta, siendo este último que logró verificarlo un 13 de enero de 2017. Y hasta aquí todo bien, la historia como la conocemos, la cosa es que si nos damos cuenta en el video de los resultados del Creador Contest nos encontraremos con bastantes sorpresas. Y es que para la época, esto no se le tomó tanta relevancia. Por ser simplemente un concurso para aquellos creadores que querían que su parte fuera puesta en el nivel, la cosa es que si eres alguien familiarizado con los Extreme Demons que marcaron el juego, te va a explotar la cabeza a lo que voy a comentar ahora. En este Creador Contest hay 5 partes que quiero resaltar. La parte de Rustam. A pesar de no haber ganado en el Creador Contest de Vibrin, la tan famosa calavera fue usada para esta sección, pero aún así la parte como tal no fue usada en Yatagarasu, sino reutilizada para el nivel Devil Vortex. Y aviso desde ya que esta calavera no solamente aparece en Yatagarasu y Devil Vortex, sino es que había una tercera calavera más y era del nivel Erebus, justo en la pantalla de carga que para sorpresa de muchos, esta era la antigua parte de descanso de Erebus, además de los puños que también fueron reutilizados. Y no era para menos porque el nivel fue llevado por Rustam, la cosa es que teorizo que la sacaron por haber sido reutilizada ya en Yatagarasu o el Devil Vortex, o simplemente no quedaba con el nivel. La parte de Noble Boy, lo único que se reutilizó fue la calavera para ser puesta en el inicio de Ragnarok. La parte de Terron al no haber ganado fue reutilizada totalmente en Crimson Planet. Y cuando digo todo, es todo, y aún así tiene una buena sincronización y como dato extra, esta parte quedó en segundo lugar en el Creador Contest. Por lo que si esta parte ganaba, no solo hubiera estado en Yatagarasu, sino que Crimson Planet tendría una parte totalmente diferente a la que conocemos actualmente en los servidores. Y ahora toca las dos partes de Manix, ay Dios mío, ¿por dónde empiezo? A ver, de la mitad de la primera parte, espera un momento, ¿cómo que la mitad de la primera parte? Así es, no estoy bromeando. La cosa es que dicha parte fue reutilizada para la versión antigua de Blade of Justice, que lo comentaré dentro de unos minutos. Pero la cosa es la otra mitad de la parte de Manix, la cual es una flattened ball que muchos deben de reconocer. Y así es, esta pequeña parte fue reutilizada para Bluelas y la cosa no acaba aquí. Porque ahora toca la segunda parte de Manix, que esta parte tiene la misma historia que la primera con referente a Blade of Justice. Y lo curioso es que ambas partes están situadas en el mismo lugar con diferentes velocidades y la parte se veía así. Ahora esto se debe a que Manix era el costeador de Blade of Justice, por lo que se podría llegar a entender de que no quería dejar esas partes en el olvido. Porque no vamos a negar que en términos de decoración, ambas partes en su tiempo eran sin duda increíbles. Pero como todos saben, dichas partes fueron quitadas y cambiadas por estas de aquí, por lo que si no hubiera ocurrido la polémica con Cyclic y Manix, no habría Creator Contest. Y al rober uno y a Tagarazzo no solo serían muy diferentes, sino que también otras partes de niveles como Devil Vortex y Crimson Planet hubieran sido bastante diferentes. Ok, el siguiente nivel es bastante curioso, es acerca de Artificial Ascent, que originalmente la persona detrás de este nivel no fue Vibrin, sino un creador de poco renombre actualmente, pero que en su época era alguien bastante popular. El creador que les habla es conocido como LM Anubis, siendo el creador de niveles como El Dorado y bastantes niveles difíciles en su época. Para ello, remontémonos por el año 2015 hasta el 2016. Un día Anubis estando en busca de una canción para un proyecto suyo, se encontró con una canción que dio origen a Artificial Ascent. Dicha canción era un tanto similar a Iron Gods Open Hell, en sus inicios el nivel fue hecho por diversión debido a que su creador no tenía en mente la temática, gameplay o dificultad en sí. Y entonces se le ocurrió una idea bastante interesante, y era hacer un remake de Cataclys pero con diferentes decoraciones, algo que según él era algo innovador. Además que la canción que encontró tenía un ritmo similar a The Speed of Light. La temática que tenía prevista Anubis era que Artificial Ascent tuviera una atmósfera futurista y aterradora como una fábrica abandonada que cobrara vida. Por lo que él solo empezó esta versión de Artificial Ascent que lamentablemente se terminó perdiendo. Debido a que terminó perdiendo los datos de su cuenta y la canción que tenía el nivel, haciendo que esta primera versión de Artificial Ascent se había convertido en los media. Pero a pesar de ello, él siguió continuando con el nivel teniendo en mente la misma temática que tuvo planeada, por lo que surgió la segunda versión de Artificial Ascent. Que pasó de ser un proyecto en solitario a ser un mea collab por su gerencia de sus propios seguidores, por las dificultades que tenía Anubis en decorar el nivel. Por lo que él sería la persona que administraría el nivel además de tomar la decisión de elegir una nueva canción. Por lo que se puso en marcha en la búsqueda de decoradores, primero fue Hines. Para Anubis la parte de Hines no era lo que pedía, pero se veía tan bien que lo dejó pasar. Pero para este punto la temática original que tenía prevista Anubis sería desapareciendo poco a poco. Pasando con las demás partes, nos encontramos con la de Sobros. Para muchos era una sorpresa, pero en realidad él solo construyó una pequeña parte de lo que le correspondía. Por lo que el mismo Anubis decidió continuarla y vaya que no era poco lo que tenía que hacer. Anubis cuando acabó la parte, quiso colocar su nombre junto con el de Sobros, porque prácticamente ambos hicieron la parte. Pero él al ser el costeador solo dejó el nombre de Sobros. Después de la parte de Sobros muchos saben que sigue la de Michigan, pero en realidad era que antes la ocupaba Giron. Que Dios mío, la dificultad de esa parte es otro nivel y según palabras de varios jugadores hubiese sido la parte más difícil al Team Fiscal Assen y con mucha diferencia. La parte de Antrax no hay casi muchos cambios, pero se suponía que habría unos cuantos pinchos que después fueron eliminados para agregar una mayor jugabilidad que al final se le terminó olvidando a Anubis. Después seguía la parte de Crack, que para Anubis era lo más cercano a la temática que él pensaba y curiosamente esta parte es visible dentro del modo auditor. Más tarde llegaron partes como la de Mannix, que tenían un parecido al wey de Cataclins y la de Viprin, que no sufrió cambios. Pero a este punto ya Anubis tuvo problemas para decorar por su poca experiencia, además sentía que la temática original del nivel se terminó perdiendo. Bastante de sus espectadores afirmaban que el nivel visualmente se veía bastante bien, pero para Anubis era insatisfacción por lo diferente, quedan las partes unas con otras. Anubis poco a poco se puso más inactivo en el proyecto, el nivel podría haberse convertido en uno de esos tantos proyectos ambiciosos que nunca se pudo lograr hasta que llegó Viprin. Le propuso si él podía ser el costeador del nivel para que así él pudiera continuar con el proyecto. Así que Anubis aceptó y desde ese punto Viprin trabajó arduamente reclutando decoradores y haciendo cambios considerables al nivel. Por lo que cuando el nivel finalmente se terminó de construir, Viprin y Anubis tomaron una decisión y era que Viprin lo subiría a su cuenta. La razón según Anubis se debía a que sin él probablemente el legendario nivel Artificial Ascent nunca hubiese salido a la luz. Una historia bastante interesante y con un final feliz, pero tristemente para Anubis, porque Viprin no lo invitó para la secuela de Artificial Ascent llamado Digital Descent. A pesar de haber sido el pilar principal de toda esta historia y perdonadme, pero si fue muy mal por parte de Viprin no invitarlo, además de no contar cómo surgió el nivel en primer lugar. Porque toda la fama se la llevó Viprin y los decoradores, pero que hay Anubis, su nombre no figuraba por ningún lado cuando se trataba de contar la historia de Artificial Ascent. Todo lo que acabo de comentar fue posible porque después de bastantes años Anubis decidió contar la real historia de Artificial Ascent. Si no fuera por esto, nunca se hubiese sabido el verdadero origen de este legendario nivel y pensar que Anubis tenía planeado de que fuera un remake de Cataclimbs, ¿quién lo diría? Por lo que tanto su video y su canal estarán en la descripción y ahora pasaremos con su secuela Digital Descent. Para el caso de su secuela no hay mucho que comentar, salvo de tres partes que están en el inicio del nivel, que son muy diferentes al inicio que todos conocemos. Las razones de que estas tres partes hayan sido removidas podría deberse a que en términos de decoración son demasiado simples a comparación de las demás partes, o simplemente no pegaba con el nivel. Porque repasemos, la parte de códex queda bien, pero como dije antes, había decoraciones mucho mejor detalladas, además de que no te hace recordar tanto el inicio de Artificial Ascent. La parte de Kip se puede llegar a entender de por qué ha sido removida, por conservar un estilo tan apegado a la 2.0 en un nivel de la 2.1. ¿Y la de Nazbook por ser rara? Lo único que se me puede ocurrir de por qué la hayan sacado es por su dificultad, poca sincronización con la música y lo simple que es. Pasando a otros niveles hay que remontarnos por el año 2014 hasta el 2015. Nos encontramos con la versión temprana de Tartarus conocido antes como Silent Akbar. No se sabe con exactitud cómo empezó este proyecto debido a que Riot lo mantuvo en secreto. Lo que caracteriza a este nivel era su extrema dificultad, algo digno de un Silent de esos tiempos, siendo considerado imposible. Se estima que fue creado cuando Ice Carbon Diablo X era el nivel más difícil del juego y en el momento en que Bloodbath estaba en proceso de construcción. Pero el nivel después terminó desapareciendo y sin haber salido a la luz en esos años, probablemente su dificultad imposible en ese momento, lo que provocó que se olvidara durante mucho tiempo. Después de tres largos años en la 2.1, uno de los confitriones de Silent Akbar conocido como Aurorus filtró el nivel para que la comunidad le pudiera dar un vistazo. Uno de los primeros en mostrar el nivel completo en YouTube fue $C donde se lograba ver bastantes partes sin terminar. Por lo que se optó no solo hacer las partes que faltaban, sino también decorar todo lo que faltaba de nivel, haciendo que tuviera esta decoración tan característica. No lo había mencionado, pero esta versión no formaba parte del proyecto de Riot, solamente era una versión que fue decorada por algunos creadores que querían completar el trabajo que Riot no pudo. Dicho nivel fue subido en la cuenta de Compendium llamado Tartarus. Pero al final esta versión terminó quedando en el olvido a no tener ninguna conexión con Riot. Hasta que llegamos al mes de noviembre del 2017 donde Riot subió una preview decorada del que parecía ser Salengabar, pero con cambios de gameplay y de nombre conocido como Tartarus. Y a partir de aquí la historia que todos conocemos, dicho nivel tuvo bastantes previews y fue subido en la cuenta de Riot donde el mismo retó a la comunidad a pasarse el nivel. Por lo que tuvo que pasar otros 3 años para que fuera verificado por Dolphy así concluyera esta historia de 6 largos años. A veces me pregunto cuál fue la motivación de Riot por crear Salengabar. El nivel inicialmente era bastante raro con un gameplay humanamente imposible, pero será una respuesta que el mismo Riot deba de saber, por lo que avanzamos con el siguiente nivel. Blade of Justice, originalmente este nivel fue creado por Mannix, donde bastantes rumores decían de que podría haber sido una secuela de la bizzarra fantas sobre Trial of Fate, pero como dije antes, solamente son rumores. Y vaya que la versión de Mannix era exageradamente difícil. Obviamente los dos primeros verificadores decidieron dejar el proyecto hasta que llegaron Dual Kiki y Laserbliss, donde ambos ayudaron a Mannix a redecorar y nerfear algunas partes, las cuales son las siguientes. Quitar esta nave super estrecha, adaptar esta parte a una nave mini. Quitar esta sección de Wave y cambiarla por una dual con nave. Rediseñar toda la dual. Quitar las dos partes que Mannix reutilizó del nivel de Atagarasu. Y los demás eran nerfeos, porque seamos sinceros, con solo ver cómo iniciaba la versión antigua de Blade of Justice ya intimidaba bastante. Pero aún así, a pesar de haber sido rediseñado y nerfeado, el nivel aún sigue siendo difícil, por lo que después de 5 verificaciones más y constantes nerfeos, Rico LP fue el jugador que pudo verificarlo. Como dato extra, Mannix le dijo a Rico LP que si no lograba verificar el nivel, este quedaría totalmente en el olvido, debido a los constantes nerfeos que sufrió el nivel. Y como era de esperarse, el seguimiento que tuvo el nivel fue en su mayoría bastante bueno, pero había otro sector de la comunidad que le tiraba bastante hate. Las razones eran porque el nivel tuvo constantes nerfeos, que supongo que solo habrán visto la versión de Mannix y Laser Bliss. Porque si hubieran visto la versión antigua de Blade of Justice hecha por Mannix, capaz el hate hubiera sido inexistente. Sali Never Clear, un nivel odiado por muchos y amado por absolutamente nadie. La mentira, ok, la historia de Sali Never Clear y de cómo se originó es bastante rara, pero primero hablemos de su creador, quien lleva de nombre Optic Subflow, donde hace más de 8 años en la 1.6 se caracterizaba por construir niveles un tanto raros, la cosa es que en su mayoría eran niveles imposibles. ¿Podría haber sido un creador que hubiera pasado como uno más del montón hasta que subió Sali Never Clear a su cuenta unas 4 veces? Pues si, este creador subió el mismo nivel a su cuenta 4 veces, pero cambiando cada uno de los nombres, los cuales son los que están viendo. La cosa es que este creador desapareció completamente sin dejar ni un solo rastro. Ya habiendo pasado bastantes años, en el 2017 el usuario KubeBlitz se encontró con sus niveles y decidió renovar uno de sus niveles llamado Sali Never Clear. Pero manteniendo lo que era el nivel original, la cosa es que su verdadera intención aparte de hacerlo por diversión, era burlarse de aquellos creadores que rehacían niveles antiguos. Porque seamos sinceros, la mayoría de recreaciones de niveles antiguos eran de niveles bastante populares, por ejemplo Silent Circles, Desperations, Silent Clubs, también entre bastantes más. Por lo que recrear un nivel imposible tan poco reconocido era una gran idea para él, por lo que le dio una decoración moderna y manteniendo la esencia del nivel original. Ya con el nivel terminado, KubeBlitz lo subió a su cuenta con la esperanza de que alguien pueda verificarlo, y tuvieron que pasar más de 3 años para que fuera verificado por el jugador SpamDue128. Podría haber pasado como un nivel cualquiera hasta que Robtop después de un mes le dio las estrellas, y la verdad que es una historia un tanto graciosa, ya que estoy bastante seguro que superó totalmente las expectativas de KubeBlitz. Ya que no solo recibió estrellas, sino que logró que el nivel fuera popular sin necesidad de ser un proyecto ambicioso o serio, como la mayoría de proyectos que se ven en la actualidad. Aunque esa popularidad se la ganó de mala manera, ya que muchos piensan que fue construido de forma seria, mientras que la realidad es totalmente diferente. Y respecto a su creador original, saber los motivos de por qué creó el nivel o saber la razón de por qué subió el mismo nivel 4 veces en su cuenta, serán preguntas que probablemente nunca tengan respuestas. La versión antigua de Woodkid era literalmente imposible teniendo partes estrechas y confusas. Por el 2017, el usuario $C subió a su canal una preview de lo que en ese entonces era la versión antigua de Zodiac. Lo más gracioso de todo es que la idea original, según el costeador, era que Zodiac fuera más difícil que Sony Wave, Erebus y Yatagarasu, pero no más difícil que Bluelast. Pero mientras más pasaban los meses, tuvieron un cambio de planes. La cosa es que no se sabe con exactitud cómo se veía el gameplay completo de la versión antigua de Zodiac para no ser considerado más difícil que Bluelast. Porque si nos damos cuenta en la preview que mostró $C, el nivel poseía una dificultad bastante elevada, rozando lo imposible. La primera versión de Red World en realidad era solo pura decoración roja, hasta que con ayuda de Neptunes se le pudo dar algo más que solo decoración roja. Para el caso de 211, vamos a referirnos a una parte concreta, Isla Dual 74%, que la intención parecía que fuera una parte oscura. Junto con una decoración que se saliera de lo que era la temática original del nivel. La verdad es que hay bastantes niveles de los que no pude mencionar o detallar más al fondo, ya que el video se me haría mucho más extenso, pero siento que con lo que expresé es suficiente para cerrar este video. Sin antes darle un saludo a Kenneth, Cristiano Player, el Draco por ser perrito a Miembros Básicos, y el Rex por ser perrito a Aprendiz, que de verdad aprecio mucho su apoyo para el canal. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.